Pero indiscutiblemente que eso no se puede ver con indiferencia, así que todos los dominicanos nos sentimos preocupados. Hay una ola de delincuencia, de atracadores, de violadores, de gente que está abusando en toda la forma posible y esto mismo es hecho de violando niñas pequeñas, o sea, ¿qué es esto? Estos son, por un lado, gente que nunca ha tenido ni un átomo de educación, se comportan como salvajes, o sea que yo creo que hay que poner esto en lado de un poder muy superior a todos los humanos. Y escribir un santo, decirnos sobre ustedes, nuestra declaración ha terminado.